Buenos días, presidente, señora consellera, señores diputados. No es habitual que un grupo parlamentario que forma parte de un Gobierno presente propuestas cuya competencia es de ese propio Gobierno. Y no es habitual, porque no tiene mucho sentido que lo haga. Si ese grupo parlamentario cree que esa propuesta es positiva y puede realizarse, lo lógico es que la implante, que para eso gobierna. Y si no es positiva o no puede realizarse, pues no debería presentarla. Pues bien, el Grupo de los Comunes nos presenta hoy una elevadísima cantidad de propuestas, casi 40, muchas de las cuales son competencia del Gobierno de España, presidido por el señor Pedro Sánchez, del que los comunistas forman parte. Pues en Vox nos parece incomprensible, pero es así. También nos presenta otro importante grupo de propuestas que dependen del Gobierno de la Generalitat, que, recordemos, también está apoyado por los comunistas y con el que tienen firmado un acuerdo. Y, además, según nos han venido informando, pues están negociando el presupuesto de 2025 con los socialistas y creemos que en ese presupuesto es donde, si son viables y están tan convencidos, deberían aparecer estas propuestas. Así, casi todas las iniciativas que nos presentan hoy, o bien dependen de su propio Gobierno, el de España, y, por tanto, pues si las quieren importantes, pues que las hagan, o bien dependen del Gobierno de la Generalitat, al que apoyan y con el que están negociando los presupuestos. Cuesta entender que el sentido de esta moción no sea más que el meramente propagandístico. Sobre el contenido concreto de su moción, es verdad que hay una cantidad de temas tremendos, prácticamente hablan de todo lo que se mueve, e insisten en la propuesta nefasta, a nuestro juicio, de ruptura de la red nacional ferroviaria. Los comunistas han hecho suyo el lenguaje de los separatistas y la llaman transferencia de las cercanías. Como ya hemos dicho muchas veces, esta medida no tiene ninguna justificación técnica, aumentará el gasto público y su único sentido es ceder a la petición de los separatistas para que Pedro Sánchez y sus aliados, aquí presentes, permanezcan unos meses más disfrutando del poder de sus prebendas. Desde Vox también mostramos nuestra oposición, una vez más, a su obsesión con la limitación de los vehículos privados y la implantación de las zonas de bajas emisiones, y así lo ha expuesto nuestro portavoz en la moción anterior. Una medida que perjudica, sobre todo, a los autónomos y a los trabajadores más humildes que no tienen dinero para comprarse un coche nuevo. Siempre hemos dicho que las políticas de izquierda son el camino más rápido hacia la miseria. Y solo hay que ver las decenas de miles de empleos industriales de calidad que se han perdido en Europa, en el sector del automóvil, por su fanatismo climático. Desde Vox creemos que hay que potenciar el transporte público, por supuesto, pero estamos muy lejos de su obsesión climática, por la cual hay que llenar Cataluña de trenes, incluso donde no son socialmente rentables por su poca población o tienen un coste elevadísimo por su complicada orografía. Habrá que buscar cuál es el medio de transporte público más adecuado a cada caso y, por supuesto, hacerlo compatible con el uso del vehículo privado. Demos libertad a las personas y confiemos en ellas. Muchas gracias.